La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a varios puntos con el objetivo de seguir avanzando en la modernización del Ayuntamiento de Ciudad Real. En concreto, se ha aprobado una modificación de la relación de puestos de trabajo que afecta sobre todo a los habilitados nacionales y que tiene como objetivo dotar de mayor agilidad a los procesos de contratación. Lo que se ha permitido con esta modificación de la RPT es dar mayor agilidad a todo el tema de contratación del Ayuntamiento. Primero, se ha hecho una periodicidad de las mesas de contratación, que van a ser todos los jueves a las 8 de la mañana. Igualmente, el titular del órgano de apoyo ha asumido las áreas de Administración electrónica, registro y patrimonio, a partir del 1 de enero de 2025, y esto va a ayudar a que todo el personal de contratación tenga únicamente como tema exclusivo lo relativo a la contratación. En la misma línea, el portavoz ha anunciado que se está trabajando para la reunificación de esa RPT y una vez que el documento esté elaborado y estudiado, se pueda realizar una reorganización global de la plantilla municipal. De otro lado, también se ha aprobado en la reunión de este lunes la solicitud de subvención dentro del Plan de Inversiones de la Diputación Provincial para municipios de más de 30.000 habitantes en la que se requerían los proyectos y memorias. En total son casi un millón de euros, 932.000 euros, y vamos a presentar los siguientes proyectos para esta subvención de la Diputación. Primero, la adecuación de las calles Noruega y Portugal. También vamos a solicitar la rehabilitación de pista deportiva. Vamos a otro proyecto que está metido dentro también, son contenedores semisoterrados. La pavimentación de la calle Ángel, que comenté la semana pasada, y también la renovación de red de agua de la calle Ángel. También va incluido un tractor agrícola. Por último, se ha concedido a la Sociedad Cooperativa Puerta de Toledo la licencia de obra para la construcción de 129 viviendas en la capital.